¿Lo he hecho a propósito? Te haré entrega del tridente si tú me das la oportunidad de ganarme mi libertad. ¿Estás sugiriendo una competición? Si yo gano y te derrotan mis más valientes guerreras, recuperaré mi tridente y tú devolverás lo que has robado. Pero si tú ganas, no solo te harás con mi tridente, sino con el control de todos los océanos también. ¿Incluso del pequeñito? Oh, sobre todo del pequeñito. Veamos quiénes serán mis rivales. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quiénes son en este reino las más valerosas? Conozco a cinco guerreras a las que enfrentarte, que unidas incluso podrían ganar.